3, 2, 1, tiempo Tenemos mismas muertes, pero diferentes sogas ¡Cambio! ¡Vo! 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 ¿Hay una agite pa'l Benji o no? ¡Vo! ¡Va, diga! ¡Vo! ¡Vo! ¡En 3, 2, 1, Benji! El archivo no se guarda en Red Porteras Hermano, no se basa en Red Porteras Tírame tax en la puerta, que estoy zarpado Te hago una bomba, te cago la pared entera Decid lo que quieras, que vos sos el caestano No tenés hermanos, porque cuando tenés comida O droga, jugás de Cayetano Yo juego en todos los idiomas, vos doblada al castellano Te la vas a comer, de seguro sos tan puto Que te quiero comer y se te abre la Yo vengo a rapear en vano, con el cubano Que trajo el machete más afilado ¡Cambio! En vano, yo no pienso, no estoy frustrado Va contra el palo, pasala que paredes va al lado Aliados, de ángulo a bermuda, desarrollados No pienso al lado, estoy mal, pero soy un quiropráctico pensado Estoy entre intervalos, no pensalo Voy de vándalo sin tener un trastornado Última, no pienso en tanto, voy en tanto o de táctil Es máctil al lado, no estoy refugiado Saca mi fanciano, en el panción que me mira de costado Pelotudo callado El cabrón se detona, se entona Si la rima fuera en un contagio en esta zona Yo vendía bañado de ébola del Amazonas Mi mando siempre de la zona, el plan ya te entona Estoy con una guacha que le llona Pero viene con el troma, es entona Caminando se llega a Roma Y yo que voy con las patas, una ploma El cabrón se detona El niño te vacuna y te entona Viene de mi zona Rappiando desde plancha a plancha De cancha a cancha es mi zona Decisión que juraba la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Vamo gente Vos, vos, en 3, 2, 1, rola Yo me saco, esto no se endebla Tu naga toda tiembla Vino el marco ancho que nunca se endebla Vengo que en este fló que invernas Con los negros nos juntamos Y pintamos par de cavernas Esto viene y se sale Tengo un flow que deja mis iniciales Y nunca se alterna Te mato a la terma De Daiman A ver si puedo encontrar un caimán Que te quema Y yo primando, explosando Esglosando, empezando Sangre morena Yo deslizando cosas que no son ajenas Esto es la brea y que sale de mi pena Cambio, cavernas Go Raider Atrás de la espalda mil cadenas Vos, seguí la adrenalina si te llega El conjugue no tiene Si te apuesto que me drena Pensá, no se llenan No tengo la hipótesis Pero hay varios que tienen la sinosis Se entera No me llegan No hay cautela En cuarentena Pasando rila con los panas No me llenan No me llegan Estoy pintado pero pinto varias guardas Guardia pista Guarda que llenan Porque no me drena luna llena Decime, haré el aula Yo aullo a la luna como un lobo sin su cena Fumate una azucena Tené las cadenas Sogo Raider Yo grato Hago de armas mis condenas La gente sabe lo que quiero decir Fluye por mis venas Y no hablo del rap Sino también de esta mierda Que me hace pensar de más Tener libertad en temas Un problema Lo dejo atrás Eso no paga la cena Esto paga la escena Va a venir a mirar Dicen que tira freestyle Y le tiembla la lapicera Eso es cualquiera Te la preparás Más o menos Como lo que hizo este chupaberga No lo avanza No lo avanza En cada perdón Se lleva una pica de venganza Va No me cansa Tengo el alcance Car 98 a tu cabeza What? Escuchando No tiene nombre Este no es hombre No te hagas rapper Porque vos no viniste de la era Adidas y Converse Yo conversando Con mi espejo El reflejo Me reserva mis complejos Pero los guardo Pero entendiste Es adjetivo Vos sos una manada Soscrato Y como premio Me llevo Tu objeto favorito Tiempo Un aplauso para la batalla Bravo Me dice quien pasa La cuenta de 3 2 1 Pasa el gordo Y el cubano Gente Una clave